Isabel Salomón nació en la ciudad de San Juan el 11 de febrero de 1959. Creció en una familia de origen sirio. Era seis años menor que su hermana Beatriz y seguiría los pasos de ésta en el modelaje y la actuación. Suele suceder en los casos de hermanas famosas como Norma y Mimi Pons o Ethel y Gogó Rojo que una es más famosa que la otra. Y en este caso le tocó a Isabel estar siempre a la sombra de Beatriz. Así como Beatriz se había consagrado Miss San Juan en 1971 y luego había concursado en Miss Argentina obteniendo la mención de Miss Simpatía, Isabel concursó en Miss Argentina pero en 1978. Tampoco ganó pero obtuvo la mención de Miss Elegancia. También al lado de Beatriz participó en su primera película Comandos Azules en Acción en 1980. Ese mismo año comenzó a trabajar en televisión con pequeñas participaciones siempre en programas cómicos o comedias. Pasó por Tatus, de Tato Bores, por Hiperhumor, Las gatitas y ratones de Porcel, Dos al toque, La comedia los benvenuto y El humor es más fuerte. En 1987 apareció en su segunda y última película Galería del terror con Alberto Olmedo y Jorge Porcel. En los años 90 fue cuando alcanzó su mayor popularidad. En 1993 fue tapa de la edición argentina de Playboy y trabajó durante varios años en obras de teatro de revista junto a Anito Artaza, Miguel Ángel Cherut y El Negro Álvarez, entre otros. En 2001 se casó y en 2003 tuvo a su único hijo. A partir de entonces prácticamente se retiró de los medios y se dedicó a su familia pero siguió haciendo apariciones como invitada en programas como los de Marcelo Tinelli y Marley. En 2009 estaba bajando de un taxi cuando la pierna pareció no responderle y se le dobló un tobillo. Luego de hacerse exámenes médicos se le detectó una esclerosis lateral amiotrófica, generalmente abreviada como ELA. Se trata de una enfermedad neuromuscular degenerativa que hace que los músculos dejen de recibir señales nerviosas e inexorablemente se vayan paralizando. Pese a las visitas a distintos médicos y todos los intentos no había en ese momento ni hay todavía tratamientos probados contra la ELA. Isabel dejó de mostrarse en público pero según contó Beatriz entre lágrimas se le fueron atrofiando los tobillos, las rodillas y la cadera hasta quedar postrada. Luego comenzó a tener incapacidad para alimentarse por sí misma y le tuvieron que colocar un botón gástrico. Finalmente debido a la atrofia de los músculos respiratorios hubo que hacerle una tracheostomía, que es una abertura quirúrgica en la tráquea para que le llegara aire a los pulmones. Durante todo este proceso y hasta el último momento, Isabel estaba perfectamente consciente, mientras su cuerpo iba dejando de responderle y no podía comer, respirar y ni siquiera hablar durante los últimos seis meses de su vida. Para que se pudiera expresar, Beatriz le colocaba una vincha con una pequeña luz láser y un abecedario enfrente. Como Isabel todavía podía mover levemente la cabeza, con el láser le iba marcando letras para que pudieran escribir lo que estaba pensando y así poder comunicarse. Pero en sus últimas semanas ya no podía mover la cabeza y tampoco los ojos. Permanecía con la mirada fija sabiendo lo que le estaba pasando hasta el final. Finalmente falleció el 18 de octubre de 2013. Al momento de su muerte, Isabel Salomón tenía solamente 54 años. El 18 de octubre de 2013. Alριallingements y anteceder El 18 de octubre de 2014. Al final del año 2019. Alcerizar adesso es un 7000 múltiplo y cada un trafic y tiếpor deck entra en el 2 piloto. Amp building la madre y al 19 de octubre de 2014. laxoda el 18 de octubre de 2019. Al final del año 2017. Se selecciona el 1850 deför挺zada en el carbono.